fundación de tarija la ciudad de tarija fue fundada en 1574 por el capitán luis de fuentes y vargas llevando el nombre del primer español que inició la exploración del territorio bernardo de tarija el principal objetivo de la fundación de la ciudad de tarija fue establecer un antemural a las incursiones de los terribles chiriguanos desde el chaco y por aprovechar de las ventajas geográficas que la región brindaba al desarrollo de la agricultura y la ganadería en 1572 toledo había penetrado personalmente al territorio de los chiriguanos y se persuadió de los peligrosos que eran para los pobladores tanto naturales como españoles de las tierras chiquellas por donde vino su interés de eliminar aquel peligro causa inmediata para la fundación de tarija a orilla del río guadalquivir por medio de la provisión superior del 22 de enero de 1574 toledo encargó la fundación al capitán luis de fuentes fundada la ciudad los misioneros se realizaron la conquista espiritual de los nativos tarijeños principalmente en el siglo 17 misioneros franciscanos dominicos y jesuitas llegaron a tarija desde donde partían hacia la peligrosa zona del chaco en 1807 fue anexionada a la provincia de salta y tras una votación por los vecinos de tarija y apoyado por las fuerzas a las órdenes de antonio josé de sucre bajo el mando de francisco burdec anexada con su provincia a la recién creada bolivia en 1826 tarija ciudad originalmente fundada con el nombre de villa de san bernaldo de la frontera de tarija es un municipio y una ciudad de bolivia capital del departamento homónimo que se encuentra ubicada en el valle del río nuevo guardalquivir a 1874 metros ya en la época republicana la antigua villa de tarija fue elevada al rango de ciudad por la ley del 23 de enero de 1827 cuatro años más tarde el territorio tarija se constituía en departamento de la república ley de 24 de septiembre de 1831